¿En qué emprendimientos estas mujeres de los barrios están comprometidas? Y así es, en varios. En realidad estamos en muchos emprendimientos. Ya sea comedores, merenderos, están haciendo talleres. Generalmente están viniendo casi todos los días a preparar grites escolares. Entonces, ahora estamos con los regalos para todos los comedores y merenderos, para todas las mujeres que podamos alcanzar. Así es que sí, realmente estamos con mucho trabajo. Elba, en tu casa funciona un taller que tiene que ver con la costura y con la solidaridad. Sí, estamos haciendo todo tipo de trabajo para ayudar a los comedores. Estamos haciendo manteles, cortinas, almohadones, todo para poder ayudar a mejorar los establecimientos. Y también todo es a pulmón. Es como una cadena de favores. Nos vamos ayudando unos a otros. Nosotros no cobramos nada, o sea, no es nada lucrativo. Es todo a beneficio de ayudar a los que más necesitan. Yo me encargo de las redes, así que si nos quieren buscar en las redes, en Facebook, en Instagram, que nos sigan, que vean lo que estamos haciendo. Todo el esfuerzo que ponemos, la constancia. Esto, como había dicho Graciela también, lo hacemos a pulmón, sin un sueldo. Nadie nos paga absolutamente nada. Nuestro sueldo son las gracias, las sonrisas, los abrazos, los bailes que compartimos con los chicos. Y eso a veces vale más que un sueldo. Es de vital importancia, ¿no?, la figura de la mujer en los barrios. Totalmente. Sin las mujeres me parece que no podía hacer nada posible. Sin las mujeres no hay contención social. No, para nada. Contención de todo tipo. Contención ya sea en lo espiritual, en lo económico, en lo psicológico. Mucha contención se necesita. Y yo creo que solamente esto se logra teniendo un buen equipo, que nosotros lo logramos tener. Generamos esto en todos los lugares que vamos, que cada día más mujeres se sumen con nuestro trabajo. Desde hace mucho tiempo que la mujer se hizo cargo de su casa y a su vez salir a trabajar para colaborar en la casa, porque obviamente hoy, como está el país, un sueldo de un hombre no funciona para ayudar a toda la familia. Entonces, desde hace un par de años que las mujeres tuvieron que tomar esa responsabilidad de poder llevar a sus hombros su propia casa. Hay muchas madres solteras, viudas, y es una realidad que hoy no alcanza nada. Así que, en sí, la mujer es el pilar de una casa. ¿Y qué cantidad de gente están afectadas a esta gran tarea solidaria? Y bastante. Te diría muchísima gente. Mucha gente. Y en cada comedor hay algunos que tienen entre 100 y 150 chicos. Así es que es una malaria total la que está pasando ahora el país. Así es que nosotros tratamos de aportar un granito de arena para poder sobrellevar esta situación que estamos pasando. Esta motivación, ¿no?, a querer hacer algo social es típica de los jóvenes, ¿no? Ya que muchos más sean los jóvenes que se unan a una tarea solidaria de estas características. Pero a vos, específicamente, ¿qué fue lo que te motivó a estar? Y a mí, principalmente, yo compartiendo mesas, almuerzos con Graciela, ella contaba las actividades que hacían, las realidades que la gente, que los chicos contaban. Hubo una historia en particular que me movilizó y que me dijo que yo tenía que ayudar en esto y no dejé de venir las veces que puedo. Vengo y ayudamos. Todo es a pulmón y eso lo sabemos nosotros. Es que sabemos nosotros que estamos todos los días acá. Y lo más lindo de todo esto es que cada día que pasa hay más mujeres. Nosotros, si bien debemos agradecer a Mariano, que es el que, Mariano Brozki, que es el que nos trajo a todas acá, es todo de él y después él nos puso en cada, nos delegó para que podamos hacer este trabajo. Así que, gracias a él, hoy por hoy estamos más o menos entre 24 y 25 barrios con comedores y merenderos. La gente que nos está mirando, ¿de qué manera los encuentra en las redes? En Facebook, tanto como en Instagram, somos San Miguel Somos Todos. El concepto de San Miguel Somos Todos es que todos somos parte de esto. Hay gente que no sabe lo que estamos haciendo. Hay gente grande que por ahí no se acerca a las redes. Hoy, por suerte, estamos creciendo como grupo. Queremos seguir creciendo, queremos seguir llegando a esas plazas, a esos barrios y a esa gente que realmente necesita.